Hola El dinero Oh, es que Dalas es un villano digno de Marvel De que soy, soy lo peor La verdad y mi versión Yo en cambio soy perfecto No voy a negarlo Yo y yo la verdad Yo solo pienso conmigo Yo solo quería el dinero Porque los impuestos en España son horriblemente altos El dinero Me obligó a defender Lo peor es que ya había hablado de esta tía Y cuando eso ocurrió yo era mayor de edad Perdón Yo, el dinero 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 Soy un idiota neurótico y me gusta acostarme con niñas